Espacio personal de aprendizaje o PLE en salud. El entorno personal de aprendizaje o PLE es un conjunto de herramientas, servicios, relaciones, conexiones e interacciones que utilizamos habitualmente y que favorecen nuestro aprendizaje informal en el día a día y que hacen que este aprendizaje se convierta o se transforme en conocimiento. De hecho, algunos autores destacan que las conexiones son la auténtica esencia del PLE. Sin conexiones, sin interacciones entre otras personas, no existe PLE propiamente dicho. ¿Y cómo aprendemos o cómo estamos acostumbrados a aprender los profesionales de la salud? Pues sabemos que nuestra primera fuente de adquisición de conocimiento es la interacción informal con nuestros pares. Es decir, aprendemos de nuestros compañeros y compañeras de trabajo o a través de otros profesionales que trabajan o que se relacionan con las mismas materias en las que trabajamos nosotros. Además, por supuesto, de consultar libros, revistas, asistir a cursos, talleres o de redes sociales físicas previas a la aparición de Internet. ¿Cómo continuar aprendiendo a lo largo de la vida? Esta es la esencia básica del PLE. ¿Cómo lo hacemos para seguir aprendiendo a lo largo de la vida? Pues, en primer lugar, debemos estar dispuestos a aprender de forma activa. No podemos esperar a que se nos realicen formaciones por parte de las instituciones o empresas en las que trabajamos, sino que debe ser un proceso activo en el que busquemos la información o la formación que necesitamos. Además, se propone el hacernos entrar a formar parte de redes en las que haya intereses profesionales comunes, participar, ¿por qué no?, en proyectos colaborativos, aprender de los compañeros y compañeras a los que también podemos enseñar y formar. Aprovechar las tecnologías de la información y la comunicación para formar parte de redes y de grupos profesionales para desarrollar nuestras competencias. ¿Cómo crear mi PLE, mi espacio personal de aprendizaje? Aquí tenéis una pequeña imagen que he configurado en función de lo que podría ser nuestro PLE en salud. Por supuesto, puede contener muchísimas más herramientas o prescindir de alguna de las que tenemos aquí, pero este sería un poco lo que yo considero básico a la hora de generar mi espacio personal de aprendizaje. Por supuesto, el tener una cuenta en Twitter, lo hemos hablado muchas veces, nos permite leer lo que dicen otras personas, nos permite que otras personas lean lo que nosotros escribimos, nos permite seguir a través de esas personas a otras personas interesantes, nos permite configurar listas que podemos recomendar a pacientes, a otros compañeros, para generar conversación en salud o en un tema en concreto. Además, es muy básico, muy rápido, ágil, porque utiliza solamente 140 caracteres, por lo tanto, va a ser una información muy directa. Por supuesto, el suscribirnos a blogs interesantes. Hemos hablado que lo hacemos a través de RSS, a través de, por ejemplo, lectores como Google Reader. O configurar nuestro espacio personal de aprendizaje a través de escritorios, tales como Netvibes, Symbaloo o los que utilicéis en Google. De esta forma, no necesitaríamos, como ya sabéis, entrar continuamente a los blogs, sino que los podríamos tener todos en un mismo espacio y leer a través de ahí todas las actualizaciones. Una parte importante de nuestro Play es la de crear nuestro propio blog. Podemos utilizar Blogger o WordPress. Y nos va a servir para compartir ideas, experiencias, herramientas, servicios interesantes y lo que queráis. Por supuesto, tener una cuenta en marcadores sociales, tipo Mr. Wong o Delicious, para etiquetar y compartir nuestros favoritos. Nunca más los favoritos los vamos a guardar en nuestro ordenador. Y, por qué no, participar en alguna comunidad específica de salud o relacionada con la materia de nuestro interés, que puede estar alojada en Ning o en un grupo de Facebook o en diferentes espacios de la red, donde podemos integrar varios servicios y aplicaciones, utilizar vídeos, imágenes, compartir otros blogs, compartir en foros, etc. Este sería un poco nuestro Play.